Música Aquí estoy frente a usted, como me lo ha pedido Pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento por varios motivos Y en el presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor, le voy a hablar muy claro Sé bien de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda quien me está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con o sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con o sin dinero respeta el buco entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo crecí entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Discúlpeme señor, le voy a ser sincero Te voy a hablar muy claro Sé bien de donde vengo, no estoy muy educado Pero no se confunda quien me está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con o sin dinero es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que con o sin dinero respeta el buco entero Y la verdad es una, mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna, yo crecí entre vacas, nopales y tunas Discúlpeme señor, le voy a ser sincero Si busco un hombre honrado, fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero No fue de oro mi cuna, yo crecí entre vacas, nopales y tunas Y la verdadero No fue de oro mi cuna, yo crecí entre vacas, nopales y tunas No fue de oro mi cuna, yo crecí entre vaca, nopales y tunas